Chavalones, aquí nos encontramos sus amigos los caimanes Con nuestros compas Con este bonito corrido que lleva por nombre de gente del sombrero Ahí les va mi compa Alonso, esto que dice así viejo Frente de los sombreros Que no quede duda aquí estamos pa' arrancar el cuero Siempre defendemos nuestra bandera, la del ranchero Respecto, ay, sabemos Nunca abusamos de nuestro power todo sereno Siempre vamos filas protegiendo bien nuestro terreno Varios en el ruedo Unos equipos nacen activados pa' que no hay miedo Y el que no crean que miren de cara que lo entendemos La maiza se respeta en Culiacán pa' que vayan sabiendo Y por mucho tiempo ya se ha demostrado que no está primero Música Que fueron a manos de Sinaloa viejo Y arriba de la herencia con salada con Fabraya Música Porte de rancheros Pura gente fina La que las velas traen el refuego No se andan colmere más, no hay correntada, ya lo sabemos Por los herederos Y aquí ya corona, y aquí el legado, aquí respondemos Chaval, lo se ha demostrado, la traen bien puesto Música La que el apellido al que apresa y al que le tiene respeto Y aunque la de Cedario se adopta y maleta está primero Música Y arriba de la herencia con salada con Fabraya Los caimanes de Sinaloa viejo chingazo Música 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 Música